para sacar el máximo provecho a este lechazo es suficiente conseguir los pasos de la etiqueta muy importante leer las etiquetas hay que precalentar el horno a 200 grados centígrados con la salsa y durar durante más o menos 20 o 25 minutos un buen truco rociar siempre con su propia salsa pues de vez en cuando crack